Hola que tal amigos y bienvenidos a lo que es este nuevo video, como ya saben bueno yo soy David Hacro Y en esta ocasión vamos a ver lo que es este tema de paneles vale, vamos a estar haciendo varios ejercicios Este es alguno de ellos, para demostrarte la funcionalidad y como es que puedes combinar paneles Como puedes poner varios paneles en un mismo frame, como puedes poner los botones y en este caso programarlos Obtener en este caso resultados a partir de ellos, pero bueno estos van a ser varios videos, este es uno de ellos Y bueno en este video te quiero mostrar lo que es en este caso 4 paneles en un mismo frame vale Entonces eso es muy sencillo, primeramente te quiero mostrar como es que se hace en forma gráfica Es muy sencillo realmente, pero bueno yo siempre he preferido lo que es el código Pero bueno te quiero demostrar un cierto detalle Bueno voy a ponerle a mi proyecto tutoriales Paneles Hoy ya tengo uno, tutorial panel Vale, es aquí en donde voy a crear un paquete que va a ser del mismo nombre Y también vamos a crear lo que es en este caso lo que es un frame Nos vamos a other, nos vamos a... Aquí, other frame Vale, y bueno nos pide un nombre, ponemos ventana Y bueno nos va a desplegar nuestro código que lo hace por defecto Y que simplemente es una ventana que tiene ya un layout Que es el border layout Vale, inclusive aquí lo está manejando el border layout Bueno lo primero que vamos a hacer es quitarle ese layout Y vamos a ponerle que sea un layout absoluto Muy bien, es decir que nosotros podemos manejar a disposición nuestra ventana Cualquier parte de la ventana Ahora lo que vamos a hacer es que en este caso Bueno nos pasamos a source que es el código Y bueno lo que vamos a ver aquí es que el panel Bueno el layout es nulo, vale Aquí ya se puso nulo Y bueno lo que vamos a hacer en este caso es colocar varios paneles, ok Muy bien, entonces bueno nos vamos a buscar los paneles Que están, donde están, donde están Aquí está, jpanel Vale, y bueno lo vamos a pegar aquí Y lo vamos a hacer de este tamaño Y vamos a poner otro aquí Y ponemos otro aquí Y otro aquí Yo creo, ok Cada uno de estos paneles al igual que el frame Contiene lo que es un layout Un tipo de organización En este caso a todos, absolutamente a todos Les vamos a poner que sea un layout libre, ¿no? Que nosotros podamos decidir en este caso en que posición exacta Muy bien Entonces ya tenemos nuestro layout Y como podemos darnos cuenta Bueno pues vamos a cambiar el color, ¿no? No sé, un amarillo Muy bien, rojo Y bueno nuestra ventana también le cambiamos el fondo Y le ponemos un rosa Entonces cuando yo ejecute esto Me va a salir una ventana Con varios paneles Y en este caso Cada uno de diferente color, ¿vieron? Y con el frame de un distinto color, ¿no? Entonces eso sería básicamente lo que es en este caso Lo que vamos a hacer hoy Pero lo vamos a hacer en código Y te quiero mostrar en este caso Como lo hace Eclipse por defecto Por defecto te hace lo que es en este caso El panel aquí Y aquí te empieza a asignar lo que son las cosas, ¿no? El tamaño Lo que es el layout del panel Y cuando lo agrega, ¿no? ¿Y qué tiene de malo esto? Pues realmente no tiene nada de malo De hecho lo puedes hacer así Pero yo siempre recomiendo en este caso Hacer los paneles Si vas a ocupar varios paneles Bueno, hacerlo en otra clase ¿Por qué? Bueno, porque así tienes más control Y de hecho estás aplicando más Lo que es la programación orientada a objetos, ¿no? Ocupar clases Y en este caso que tu código sea más legible Si tú empiezas a... Imagínate que ahorita son esos paneles Y nada más tienen color de fondo Pero imagínate que tienen botones Tienen acciones Tienen muchísimas otras cosas El código se vuelve mucho más grande Y cuando te sale un error Es un poco difícil estar buscando entre líneas, ¿no? Y estar buscando Ah, ok, es el panel 1 Pero el panel 1, ¿de qué color? Ah, es amarillo Entonces realmente se puede hacer con clases Y tú ir decidiendo, ¿no? Entre clases, panel, amarillo, ¿no? Ah, pues sabes que en ese panel amarillo Vas a encontrar lo que es en este caso El error o la solución A lo que te está marcado, ¿no? Entonces, bueno Así te lo hace Eclipse Vamos a hacer nosotros Nuestro, nuestro propio Nuestra propia clase Así que vamos a crear una clase Que se llama ventana 2 ¿Vale? Y vamos a crear Bueno, primero la ventana 2 Ok, en donde, bueno Vamos a hacer nuestro Heredar del frame JFrame ¿Vale? Y bueno Después lo que vamos a hacer Es que vamos a crear nuestro constructor Ponemos public Y ponemos ventana 2 ¿Vale? Muy bien Ahora, ¿qué vamos a hacer dentro de ventana 2? Bueno Vamos a asignar lo que es en este caso El título de la ventana Que va a ser Ventana Dis.set Bueno, que sea visible, obviamente Dis.set Igual vamos a asignar lo que es en este caso La posición Y el tamaño de De esa ventana ¿No? Vamos a decirle que es un cuadrado Perdón Vamos a decirle que es un cuadrado Y bueno Vamos a poner Dis.set Eh En este caso Tengo que crear el container Container ContentPain Va a ser igual a .getContentPain ¿Vale? Muy bien No nos falta importar Aquí está mal Container Container Ok Lo había escrito mal ¿Vale? Entonces, bueno Ya le importo acá arriba Y ahora lo que En este caso vamos a hacer Es que simplemente Vamos a poner aquí Public Static Void Main Y bueno Lo pasamos con parámetro String Arcs Y ponemos esto ¿Vale? Entonces Ah, y falta declarar el objeto Ventana V Ventana 2 V2 va a ser igual a New Ventana 2 Ok, listo Cuando yo ejecute esto Bueno, me tiene que salir una ventana Aquí, ¿no? Aquí está mi ventanita No tiene nada Simplemente tiene un título Y tiene un tamaño Ok Ahora vamos a asignarle Lo que es un panel Los cuatro paneles Que hicimos Aquí, ¿no? Ok Vamos a hacerlo muy similar Entonces, bueno Nos vamos a pasar a la clase Ventana 2 En el package Vamos a crear un panel Que se llame Panel Bueno Panel azul Vamos a crear otro Que se llame Panel rojo Otro que se llame Panel amarillo Y por último Uno que se llame Panel verde ¿Vale? Son cuatro Ok Ahora A ver, ya tengo varias Esta la voy a cerrar Ok Ahora, ¿qué vamos a hacer? Bueno, simplemente Lo que vamos a hacer Es que En este caso Nos vamos a dirigir Al panel azul Y lo que vamos a hacer Es que vamos a poner Que herede Pero no de JFrame Es de JPanel ¿Vale? Que herede de JPanel Muy bien Entonces, ahí ya estaré dando De JPanel Nosotros sabemos Que es un panel Y bueno Lo que Lo que continúa Es un constructor Nos vamos a poner Public panel azul Panel azul Muy bien Y bueno Aquí es donde En este momento Únicamente vamos a asignar Un color Un color de font Entonces vamos a poner Dis.setBackground Y color Punto Y voy a poner azul Es blue ¿Vale? Entonces, bueno Falta importar aquí Lo que es color Lo importamos Y listo Y bueno También Vamos a asignar Lo que es el layout ¿No? Porque el panel También puede tener Un layout Y vamos a decirle Que es un layout Nulo ¿Vale? Entonces con esto Ya terminamos Lo que es en este caso Nuestros elementos Para que sea igual A la ventana Que hicimos Con herramientas gráficas Y bueno Vamos a hacer exactamente Lo mismo aquí Que hered en este caso De jpanel ¿Vale? Porque es un panel No es un frame Si tú pones lo que es un frame Bueno, te va a marcar error Entonces, bueno Vamos a poner Lo mismo Un constructor Que se llame Panel rojo Obviamente Panel rojo Y bueno Vamos a asignarle En este caso Un dis Punto Set Un background Color Punto Blue ¿No? Es un color Ah, no Este rojo Entonces red ¿Vale? Y bueno Ahorita me voy a marcarlo Porque no he importado Lo que es el color ¿Ok? Aquí lo importamos Y abajo ponemos Dis Punto Set layout Y que sea nulo ¿No? Entonces copiamos Yo creo que copiamos Esto Y lo vamos a pegar Aquí Y bueno Aquí le decimos Que herede De jpanel Y aquí le cabemos Panel amarillo Por Por esto Y ponemos Aquí Lo que es En este caso El color amarillo ¿No? Y hacemos Lo mismo En este Heredamos De lo que es El panel Porque es un panel Ok Y bueno Aquí hacemos Su Subconstructor Que vendría Haciendo este ¿Vale? Nada más cambiamos Esto Y aquí le ponemos El color verde ¿Ok? Entonces bueno En el momento En que nosotros Ya hayamos terminado De poner Nuestros layouts Que le indiquemos Que layout En este caso Nulo Que tenga Un fondo De diferente color Vamos a agregar Lo a la ventana ¿Cómo podemos Hacer eso? Bueno Nuevamente Te muestro La ventana Que tenemos Está totalmente En blanco No tiene nada Lo que vamos a hacer Es que en este caso Vamos a declarar Aquí dentro Del constructor Lo que son Los objetos De esas clases ¿No? O podemos Hacerlo Desde afuera Y en este caso De la siguiente manera Panel Azul ¿Vale? Entonces ponemos PA Aquí Panel rojo Y ponemos PR Aquí en este caso Panel amarillo Y ponemos PAA PAM Y después Panel verde Falta nada más Y ponemos PV ¿Vale? Y bueno Aquí dentro Simplemente ponemos PA Va a ser igual A new Panel Azul ¿No? Y bueno Así hacemos Con todos Aquí ponemos PR Va a ser igual A new Panel rojo Aquí Que es PAM Va a ser igual A new Panel amarillo Y aquí PV Va a ser igual A new Panel verde ¿Vale? Entonces ya tenemos Nuestros Paneles Y ahora Lo que vamos a hacer Es que Vamos a agarrar Lo que es el ContentPaint Punto ADD Pero bueno Recordemos Que en este caso Bueno Así vamos a agregarlos De una vez Así Y aquí sería PR Aquí sería PAM Y aquí sería PV Pero como es Un layout En este caso Esto No lo Bueno Inclusive Se lo podemos Cambiar ¿Vale? Y se lo vamos A hacer Aquí Vamos a ponerle ContentPaint Ahí Dios Sale la palabra Vamos a ponerle aquí Punto Set Layout Y bueno Vamos a ponerle En este caso Si no recuerda Los tipos de layouts Bueno Te muestro Esta imagen Vamos a ocupar Yo creo Que el de Grid Layout ¿Cuántos son? Uno, dos Ajá Si el de Grid layout Entonces bueno Vamos a poner aquí New Grid Layout Y ya vamos a decir Que sea de Dos por dos Ok Entonces Simplemente basta Con ejecutar esto Para que me salga Una cuadrícula De colores Permítanme ¿Ven? Sale una cuadrícula De colores Y es porque Cada panel Está ocupando En este caso Un espacio Un espacio Del mismo tamaño Porque ocupamos Lo que es El grid layout ¿No? En este caso El panel azul Como se agregó Primero Bueno Aquí Panel rojo Amarillo Y verde Y ustedes se preguntarán Oye David Como yo puedo hacerle Para agregar botones Bueno Los botones Los podemos agregar Desde aquí Por ejemplo Jbutton Si yo creo Que esté un botón En lo que es En este caso El panel azul Bueno Simplemente se lo agrego ¿No? Pongo B Va a ser igual A new Jbutton Y en este caso Pongo ADD Y pongo Lo que es Una letra B ¿No? Así que Bueno También le va a poner Lo que es el nombre Botón Y bueno Como va a ser nulo Nosotros tenemos Que indicarle En este caso B.setbound Perdón Este no es Indicarle La posición ¿No? Recuerda que estamos Ocupando Un Un layout Nulo ¿Vale? Entonces le voy a decir Que sea en la posición 10 10 Aquí le voy a poner Que sea de 30 Por 30 Un cuadrado ¿No? Entonces cuando yo ejecute Esto Me va a salir Un pequeño botoncito Permítanme Ahí está el botoncito ¿Ven? Aquí está nuestro botoncito Y bueno Podemos hacer lo mismo Para los otros paneles Entonces realmente Es muy sencillo Ocupar esto Te das cuenta Que en este caso Si yo quiero Meter en el panel azul Mil botones Y quiero hacer Mil cosas Bueno Lo hago específicamente En la clase Que se llama Panel azul Ya no es necesario Ir a recorrer Todo el código Para descubrir En que parte En este caso Tengo que hacerlo ¿No? Como ven aquí Se ve Se ve bien así ¿No? Realmente se ve más sencillo Pero créeme Que de la otra manera Separando lo que son Las clases Y los paneles Te va a servir De mucho más adelante Entonces bueno Es un consejo Que yo te puedo dar Y más que nada Sería todo Por lo que es este video Espero te haya gustado Dudas y comentarios Puedes dejarlos Acá abajo Sugerencias igualmente Más adelante Vienen muchísimo Más ejercicio Cerca de lo que son Paneles De la combinación De paneles Con layouts Y bueno Vamos a hacer Más ejercicios De la creación De interfaces Muchísimas gracias Por ver el video Te mando un saludo Desde donde estés Hasta luego Bye Chau